Yo soy la nueva directora de la Dirección de Literatura y Cometo de la Lectura de la UNAM, recién estrenada, como una semana y un día. Pero me da mucho gusto estar aquí porque este proyecto de la tutoría de novela me parece no bueno, sino extraordinario, como una oportunidad para que todos los escritores puedan llevar un acompañamiento durante un año para cumplir un proyecto de novela con tres escritores connotados, Jorge Gordi, Pedro Alonso y Eloy Uros. Y el resultado es precisamente este libro de Lucila Torres que vamos a presentar. Así que, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Nos da mucho gusto en la Dirección de Literatura ser partícipes de un proyecto de esta naturaleza que es bastante singular, no se dan como el concepto de iniciativas de acompañamiento durante un año para que termine con una sola publicación. Son otros los participantes elegidos por una clima bastante rigurosa. y al final se decide cuál es el libro de la novela que se va a hacer. Y esta novela se publica en coedición de la Dirección de Literatura de la UNAM y también publicación de la UNAM, la Dirección de Publicaciones y Comercio Editorial, mejor conocida como Libros UNAM, a cargo de ese coro de la UNAM. Así que, bueno, no quiero tirar demasiado apoyo, pero muchas gracias Enrique, nos vamos a echar aquí una buena conversación con Drusila. Y les pido, bueno, que no estén los nombres, estoy entrando en realidad de bateadora emergente, porque los otros dos presentadores, Excel y Eloy, avisaron hace un ratito una hora que tienen COVID. Entonces, a última hora, estoy entrando en bateadora y viene, creo, Carmina Estrada. Antes de más preámbulo, pues quisiera, Enrique, escuchar tu opinión sobre la novela, sobre el proyecto, y luego les voy a compartir, bueno, vamos a empezar por ahí, si les parece, voy a compartir algo, y después leer otros dos fragmentos, que, de lo que opinan los tutores de este proyecto. Jorge Volpi, pasa, pásale, Carmina, les estoy explicando los tramos de bateadoras emergentes. Jorge Volpi dice, de esta novela de Drusila, creadora de un universo tan violento y enrarecido como sutil, Drusila Torres ha escrito una novela llena de personajes tan sombríos como imposibles de olvidar. El pozo de desasosiego que deja en el lector se convierte en un triunfo. Y luego les voy a compartir los dos fragmentos de los otros dos tutores. Y bueno, les presento a Carmina Estrada, ella es coordinadora del punto de partida en la dirección de la literatura y fomento a la lectura de la obra. Así que, Enrique, ¿por dónde te gustaría empezar a comentar esto? Y luego ya le damos la palabra de Drusila, porque nos cuente y Carmina y luego nos interviene. Muchas gracias. 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 Y yo personalmente quisiera empezar por lo del programa, por la parte institucional del libro. La verdad es mucho, muy importante. Quizás a veces podemos caer por los de la UNAM, porque tenemos este amor por la institución, por la universidad. Pero hoy es un trabajo de décadas, la verdad. No es porque se ha cambiado en ese lado, pero la UNAM sí que está en fin marcando ruta para los otros escritores, pasos obligatorios, ¿no? Yo me acuerdo mucho, prácticamente toda la licenciatura de estar semi-obsesionando con la cultura de partida, con el estar concursando. Si uno realiza los nombres de quienes han ganado las últimas décadas, está en toda la lista de los escritores significativos desde que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, si hay que hacer este personal de aquí, y si tiene que hacer un montón de décadas, que es muy importante, se le van sumando otros programas. Este programa, es decir, es una tutoria de la profesión de la escritura, es seleccionada de un montón de gente con estándares bastante altos. Y aparte, lo de la compañía, ¿no? Entonces, son dos cosas. Por un lado, los cejitos de caída, se puede decir, así como ahora nos advierten en el del oso que estamos con nuestro veneno porque tiene soleo, tiene azúcar, tiene un montón de cosas. Todo tiene exceso de agua. Exactamente. Ahora este libro está lleno de cejitos que hacen una caída, en muchos sentidos, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta de esas cosas, o pasan esas terceras a veces, ¿no? Pero bueno, saltearlo. Y por el otro lado, expresarle a Drugo es la inmensa idea que uno siente, ¿no? Por la experiencia que pasó, porque su libro está saliendo de esa manera, ¿no? Que la primera novela de Drugo no salga, este, por la dirección de literatura de la UNAM, es, este, es muy significativo. ¿Papá, enseñador? ¿No? Yo a las horas te pregunto a ver. Y que siempre es más, es un miedo, ¿no? Que, de alguna forma, es lo que quería resaltar, ¿no? Que esto que lo acompañe, no quiere historiarnos, es decir, toquen libros muy fregores, no toquen un sueño de calidad. Pero cuando lo que está llevando a lo que no es la línea de la venta, no es el marketing, sino que esa es la libertad que da la academia y que da, este, pues sí, lo que hacen las universidades, ¿no? En este caso, la más importante del país, que se puede trabajar para todos los estándares y privilegiar la calidad por sobre todos lados, ¿no? Y a dar una forma en la que queda. Qué padre, qué padre arranca el tuyo, porque efectivamente la UNAM es uno de los muy pocos espacios que quedan, creo, en el país, donde no está, digamos, implícita la tiranía de la venta de los empleos, del negocio. No necesariamente estoy descarificando, por lo mismo, soy autora de una editorial comercial y tal, pero sí es verdad que a veces se sacrifican otros valores. Y esto que menciona, me parece fundamental, porque la UNAM tiene esta vocación, no deba desde la Universidad de la Nación, de fomentar la creación artística, pero también científica, pero de humanidades, pero de pensamiento, reflexión, en fin, que van a contribuir, perdónenme la posibilidad, al engrandecimiento humano. No necesariamente se va a vender mucho, y por eso hay muchos libros de poesía publicados por la UNAM. No es un género que interese a las grandes editoriales, porque no se vende tanto. Sí se vende, que como se piensa que no se vende, sí se vende, pero no tanto. Entonces, es un privilegio que la UNAM pueda ofrecer a escritores como Lucila Torres una primera publicación que lleva ya un sello, como bien dice San Luis, que dice que aquí hay calidad, porque pasó por un montón de filtros, un año de trabajo, cada semana, dos horas. Ahorita nos contadas. Pero creo que eso es algo muy de destacar de este proyecto, y que nos ha dado ya de entrada, de que no estamos ante alguien improvisado que está ahí, aunque sea su primera novela, hay mucho trabajo aquí detrás. Lucila, ahora sí te dejamos hablar, y ahora le voy a ir después a la primera intervención, y así nos vamos a echar una conversación. Bueno, pero, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué te llamó más la atención? ¿Qué te sorprendió más? ¿Y qué te fue más útil de la tutorial de hoy? Bueno, primero que nada, gracias a todos los asistentes, también a Juli, a Juli, a Enrique y a Carmina que nos están acompañando en esta presentación. Bueno, pues, primero, bueno, quiero regresar a la UNAM otra vez, mil veces, y yo siempre he dicho últimamente que sin la UNAM, pues, básicamente, quién sabe dónde andaría yo, ¿no? Porque, bueno, pues, del lugar de donde vengo, quién sabe, si hubiera sido otra de las circunstancias, y un día hubiera vencido más nublado, quizá no hubiera llegado a la universidad, y quizá no hubiera nunca jamás escrito una novela, ¿no? Entonces, en primer lugar, la UNAM, porque fue el lugar donde pude tener una licenciatura, tener una carrera, tener una profesión, y en segundo lugar, pues, igual, ¿no? Cuando ya dije, bueno, ahora ya quiero ser escritora, y ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Para dónde me muevo? Y un día abrí la convocatoria del programa Tutorial Novela, ya tenía mis páginas, porque nos piden un adelanto, y mandé ese adelanto al programa, y pues, así como siempre le abro, le doy la bendición al cómico, y, pues, ya salió, ¿no? De que sí me quedé en el programa. Fue un año de trabajo intenso, porque es una semana estar trabajando, no solo tu texto, sino el texto de los otros compañeros, que son siete, y cada semana era como una catedra magistral, porque los tutores, que son Jorge Welfi, Fernando Palo y Elroyo Ross, pues, cada uno ha escrito un montón de novelas, entonces, tienen muchísima experiencia en la escritura de novelas, ya lo dijimos de los otros géneros que también desarrollan, y entonces era cada martes estar ahí de 10 a 12 del día, escuchando todas sus enseñanzas, y retroalimentándome también de mis compañeros, que son escritores y escritoras de Latinoamérica. Esa es otra cosa formidable, que no solamente te empapas del ambiente literario de tu país o de tu región, sino que había escritores, bueno, en mi generación estaba una escritura de Uruguay, de Perú, de Colombia, y entonces nos enriquecíamos con todas las perspectivas que teníamos. Y, pues, fue un año de trabajo intenso, dos, tres años de trabajo previo, cuando preparé unas cuartillas que después mandé, y un año de trabajo después, en el trabajo de la edición, que también es otro viaje, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya, ahora ya tengo mi novela, ya, ya está, pues, no, todavía falta el proceso editorial, que es estar revisando constantemente, y ir y venir de archivos, ir y venir de vistos buenos, hasta que al final, ya, ya quedó. Y, bueno, pues, otra vez, ¿no?, agradezco absolutamente a la UNAM, estoy, eh, conmocionada, no sé, no sé, no sé, quizás ahorita no lo puedo expresar en palabras, quizás puedes escribir una novela al respecto. Eso es, pero, eh, ¿cómo se dio esto?, ¿cómo ahora estoy aquí?, la verdad, para mí es como un milagro, y me agradezco a la UNAM, y también a los que están escuchando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!